Universidad Autónoma de Encarnación a través de su centro de investigación y documentación invita al Encuentro de Tesistas bajo el lema Investigación para cuestionar, reflexionar, aprender y aportar en favor de una sociedad sostenible Hace 10 años que la UNAE organiza este evento que fue el primero a nivel país en congregar a los tesistas de grado y de posgrado para la divulgación de sus trabajos, para el encuentro con sus pares y también para aprender de los expertos y de los investigadores que en este caso van a estar acompañándonos y son los mejores del país Tenemos realmente el honor de presentar este evento para Encarnación un gran encuentro que va a reunir a más de 15 invitados pero top, los investigadores top de nuestro Paraguay y que van a estar aquí acompañándonos el jueves 10 de agosto el viernes 11 de agosto y el sábado 12 de agosto Este encuentro ha tenido su parte de recepción de trabajos casi 200 trabajos de investigación hemos recibido de Paraguay, no sé si de otros países también pero de los países fronterizos y de nuestro país y entonces tiene dos partes por un lado la presentación de los trabajos pero por otro lado venir a aprender de los expertos venir a aprender sobre cómo se organiza un proyecto de investigación cómo se escribe el estado del arte cómo se toman encuestas cómo se procesa eso donde más debilidades tenemos justamente los profesores los académicos y los que están en un proceso de tesis de grado o de posgrado las inscripciones para oyentes se realizan a través de www.unae.edu.py barra investigadores barra